qué pasa cracks hoy en día vivimos en la tranquilidad más absoluta tienes tu perro tu gato tu casa y tu comodidad del mundo actual pero si te quejas de cómo vives si ves que el mundo es cruel no quieras imaginar cómo era en la edad media porque sobrevivir era un logro brutal no va en broma así que deja tu like al vídeo y compártelo suscríbete al canal si no lo has hecho y ojo por lo que vas a ver mucho ojo porque te dejará la piel de gallina te lo aseguro empecemos pensaste en irte a vivir a otra parte del mundo viajar y todo eso sí pues que sepas que en la edad media no podías abandonar nunca tu aldea si bien los reyes y caballeros solían viajar a distancias largas una persona común no podía hacerlo los registros escritos evidencian que una gran proporción de la gente no viajó nunca a ningún otro país extranjero ni siquiera había abandonado su propia región o aldea natal y ojo si eras un locuelo que forzaba el irse nunca podrías llegar a protegerte de los robos el frío o la muerte que acechaba en cada esquina el matrimonio por amor aunque en las películas medievales y de disney nos las pinten como algo romántico a decir verdad esto era muy extraño que ocurriera entre gente de la alta cuna puesto que los matrimonios eran diseñados usualmente con algún objeto político o financiero en la mente la felicidad de una pareja nunca era considerada aunque si eras de la plebe del estatus social más bajo fíjate que para casarte no necesitaba siquiera la aprobación de un clérigo aunque esto también demostraba que no estabas casado a ojos de la ley con lo que si tu pareja perdía la vida todas sus posesiones se las que daba el rey básico y sencillo crack te gusta la batalla medieval has alucinado con el último elder scrolls y quisieras haber vivido dicha época para vivir eso en tus carnes pues que sepas que si no eras un soldado o noble perteneciente a la corona lo tenías difícil puesto que si hacía falta gente para ir a la batalla te podían enviar sin tener experiencia alguna en la guerra y lo que es peor ojo a la movida te enviaban con sólo tus herramientas de labranza vamos que lo mismo te enfrentabas a un poderoso guerrero entrenado con su armadura espada y escudo con tu hacha o tu martillo sí una movida tío a bueno espérate que si te negabas a ir a la batalla tu vida era historia gracias que no vivo en dicha época ahora se viene un punto muy flipante inquietante perturbador sí sí ya te digo tío y es que el clima en dicha época era algo de lo que temer en gran escala aunque no lo parezca piensa que en el siglo 12 el clima era brutal vamos que si vivías en la calle porque eras un vagabundo o lo que fuera estabas listo y ojo con la movida porque desde 1522 hubo una pequeña edad del hielo que azotó todo el continente europeo de forma masiva haciendo que miles y miles de personas muriesen por el frío cada mes del año y da igual que usases los mejores ropajes si te los podías permitir ya que el frío acabaría contigo de forma muy clara así que da gracias que no te tocó vivir en dicha época tío ya ves ya te digo hoy en día si te pasa algo acudes a las autoridades se investiga la movida y en muchas ocasiones porque no en todas se hace justicia pero antiguamente fíjate que la cosa no era así y el tener justicia sobre una injusticia o movida que hayas vivido era algo imposible algo nulo con lo cual que te viniera tu vecino indignado y te enviar al otro mundo o que fueras yo que sé por el bosque a buscar algo de leña para calentar tu casa y a tus animales ya que vivías de los animales y del campo pero que de repente te saquearan y te dejasen colgado de un árbol sin investigarse el motivo de qué fue lo que te ocurrió era algo normal y común eso sin quitar que como enfadases a un noble o un soldado pues ya sabes caja de pino directa es decir un lujo vivir en aquella época así vivir en el campo en la edad media era una tarea difícil y si lo más probable es que si no fueras un noble o un soldado o alguien de la corona te tocaría vivir de ello pues bien eso si ya la vida en el campo era una movida bestial algo flipante debes saber que el agua de ríos y arroyos eran usados tanto para el alcantarillado como para el suministro de agua potable que asco macho haciendo que obviamente las epidemias fuesen enormes porque las casas estaban muy pegadas a viviendas precarias haciendo que esto desatase que la población se fuera a la caja de pino sin viaje de vuelta por ello y dicho esto lo conectamos con la movida siguiente porque se viene algo brutal y que muchos conoceréis la peste negra sí y es que la mala higiene y la vida sin medidas de sanidad causaron que la pulga yersenia pestis infectase a los ratones que convivían con nosotros antiguamente y que estos ratones nos infectasen a nosotros nuestros animales y demás haciendo que grandes bulbos negros nos crecieran por todo el cuerpo y tras unos días de agonía lo único que nos quedaba era la caja de pino nuevamente sí ya ves tío así es piensa que a finales del siglo 14 dos terceras partes de europa o lo que viene a ser yo que sea si a pronta voz un 70 por ciento de la población europea fue acribillada por la peste negra y la movida a ojo porque era muy contagiosa con lo que imagínate el terror de pensar en ello y saber que no hay cura y que yo que sé algún familiar tuyo que vives con él lo tiene la verdad una movida muy acojonante sí que cojones con todo lo dicho hasta ahora debes saber que no había paz después de la muerte y es que la vida en la época era casi una bendición un acto divino puesto que todo aquel que tuviera más de 50 años era considerado un anciano puesto que no podías retirarte de trabajar hasta que te quedaras físicamente débil o sea a las puertas de irte con san pancracio al otro mundo fíjate que de acuerdo con una investigación un 40% de las tumbas en europa eran destruidas con fines de robo menor y es que en la época había escasez eso sumado a que la gente que perdía la vida era tradición enterrarla con un efecto personal una copa algo de oro un anillo o lo que fuera pues ya ves macho los saqueos de tumbas eran casi el pan de cada día ojo con la movida que se viene crack porque hoy en día acudes a internet para informarte de algo si todos lo hacemos habitualmente o directamente consultas algo que tiene los días contados que son las noticias de la televisión y te ponen al día de lo que sucede en cualquier parte del mundo pero qué pasa cuando la información sobre todo lo que acontece sobre las guerras y tal el conocimiento y la ciencia está en manos de la corona y de la iglesia me lo explicas pues que eres básicamente un analfabeto que trabaja por su rey y punto para sobrevivir a duras penas ya que negarse a ello era irse directamente al otro mundo o sea que da gracias al mundo en el que vivimos hoy en día aunque no todo sea perfecto porque puede ser que hablemos de la mejor época en la que el ser humano ha vivido nunca o eso creo yo tío llámame loco no crees en nada eres ateo y lo llevas tatuado en la piel pues que sepas que la herejía era algo muy penado en la edad media y es que si se afirmaba que tú eras un hereje lo cual significaba negarte a las verdades fundamentales de la fe en los dogmas sin respetar la tradición y el magisterio de la misma eras totalmente sentenciado a ser ejecutado ya fuera en la horca o decapitado si al final no muy bueno que digamos piel de gallina tío que escalofríos me está entrando macho y eso que encima de todo ello la ejecución se hacía pública mientras todo el mundo te bombardeaba con fruta podrida escupinadas e insultos por ser un hereje y no seguir las reglas de la iglesia de la época que todavía te hubiera gustado vivir en la edad media lo dudo tío lo dudo apoya al canal dándole like a este vídeo y compartiéndolo y mantente al día suscribiéndote y activando todas las notificaciones del canal un abrazo y hasta la próxima crack un saludo